y con un poco de marihuana qué coñazo, ¿no? todo el día la sexta, pasamos a la sexta todo el día con el martillo, ¿no? vale, pues vamos a por la izquierda, porque por aquí no hay nada, ¿no? no, no hay nada vamos a por la izquierda un secundillo voy a grabar ahora aquí vamos a grabar aquí y ahora grabamos aquí, ponemos B-16 B-16 ¿dónde le eché esto? estoy abajo no, vamos a vamos a la plataforma B-1111 comenta Westwood Studios y Nightlife Studios dice Wikipedia pues miraremos, miraremos a ver qué más cosas han hecho porque está claro que con este tipo de motor podían haber hecho un montón de aventuras gráficas de mucho estilo oye, pues aquí no parece que puede hacer nada, ¿no? a ver, puedo disparar a algo vamos a volver por aquí, por ahora no se puede hacer nada B-11111 comenta Westwood son los del comando San Conquer sí, bueno pero no son españolas que yo sepa Westwood Studios no son españolas esto se supone que lo hizo un grupo español un estudio español no sé yo si bajo Westwood Studios que tendrán las licencias que lo encargaron a ellos pero pase lo que pase se rompe la tabla a eso porque no anda ahora vale, pero no puedo pasar por ahí ya no puedo hacer más nada algo tiene que hay, aquí hay algo la tabla se rompe pase lo que pase a ver si me voy y vuelvo se regenera espero que no no jodas que se regenera Framwell 1111 comenta a ver si te marca la tabla que va, que va la rata no está ah, la rata que era el peso de la rata vaya, vaya resolución del puzzle más tonto solo robaré un minuto por favor estoy cansado de ver a todo el mundo meneando esas cosas por ahí lárgate no tienes jurisdicción aquí no, no ya hemos intentado eso escucha sabemos que las secuencias de adenina timina y guanina citosina pueden sufrir mutaciones sigamos entonces eh, ya era hora de que aparecieses ¿sabes quién soy? el detective Ray McCoy estás investigando la muerte de Moraggi y la de Eisen Duller ¿ha habido suerte? ¿sois Luther y Lance? ¿eres un cobardica de mierda? vete a atraparte con tus armas y tu violencia tenemos cosas más importantes que hacer pues a ver ¿nos amenazamos? no me los voy a cargar eh, por la buena porque está más reconocido como detective no como replicante y estos tendrían que tener conocimiento ¿no? a ver aquí podemos llegar de alguna forma buenos días ¿qué hacéis aquí abajo? el don nos tendió la mano así que nosotros le devolvemos el favor le prometimos a Clovis que habríamos acabado para cuando volviese así que si no te importa seguimos, seguimos Clovis me la jugó, ¿verdad? y utilizó a mi jefe para ello este tipo es inteligente yo ni pregunto contadme lo que sepáis ¿qué tal si hacemos un trato? nuestra vida a cambio de la tuya continuad Clovis ha ido a ver a Eldon pero puede que no lo haya hecho continuaremos el trabajo con o sin Clovis consíguenos los archivos de Tyrell y el resto de los datos de ADN y entonces te ayudaremos ¿queréis que entre en el edificio Tyrell así por las buenas? estáis locos defectuoso sí loco no nos necesitas McCoy te podemos traer la cabeza de Cotza en una bandeja de plata ¿vale? ¿qué clase de trapicheos os traéis con Runcithed? no me hables de eso eso fue un trato estúpido de Lance solo nos queríamos sacar unos chingéns extra quizá eso tenga algo que ver con vuestro despido estoy seguro de que no le hizo mucha gracia Eldon es un controlador de los cojones ¿conocisteis a Clovis a través de Runcithed? fue pura coincidencia coincidencia vale los replicantes que mataron a Marcus y Moraggi os deben estar buscando has llegado un pelín tarde detective ellos ya nos han encontrado ¿y por qué estáis todavía por aquí? porque todos formamos parte de la misma baraja ¿sabes a lo que me refiero? Eldon también comete errores como cualquier humano ¿la diferencia está en qué? la diferencia es que ese viejo bastardo no quiere admitirlo no él los encubre diciendo que son humanos les da un trabajo en su apestosa corporación y entonces cuando ellos consiguen hacer un trabajo realmente bueno él los echa a la calle ¿me estáis diciendo que sois replicantes? al final lo hemos descubierto Clovis nos abrió los ojos pero eso es ridículo Tyrell no diseñaría nada como vosotros él busca la perfección te dije que éramos un error continúa algunas veces nuestros recuerdos son diferentes el proceso de implante no es perfecto lo sabemos porque hemos visto los informes es imposible saber cómo se van a comportar los recuerdos en la mente de cada uno nosotros tenemos diferentes recuerdos de nuestra niñez acláranos eso quizá alguno de vosotros olvidó si no puedes confiar en tus propios recuerdos ¿qué más queda que te haga humano? vale vale él dice que los cuatro años de vida no pueden prolongarse por supuesto que va a decir eso pero está equivocado muy equivocado aquí mismo tenemos la investigación que lo probará está acabado ¿podéis alargar la vida de un replicante ahora mismo? bueno no el límite de cuatro años es una parte integral de cada uno de los elementos de un replicante las órdenes de Tyrell eran que cada parte del cuerpo fuera independiente y que sólo los diseñadores supieran su funcionamiento exacto Clovis ha descubierto el secreto de quien diseñaba la piel era Moragy Sebastián y Chu son los encargados de diseñar el sistema nervioso y los ojos los ojos están fabricados mediante virus retrógrados y Tyrell es el que tiene la información básica sobre el ADN pero no se la dará a nadie así como así ¿le habéis contado a Clovis todo esto? no lo preguntó porque ya lo sabía también lo sabe todo sobre ti vale pero Tyrell que yo sepa lo que hacía también era el cerebro aparte de dar el control total de los replicantes ¿dónde está Clovis ahora? ha ido a verse cara a cara con Eldon matará a Tyrell si lo engancha tampoco eso es tan malo yo no derramaría ni una lágrima Tyrell está acabando con todos nosotros cuatro años no son suficientes ¿verdad? si Clovis le rompe el cuello será misericordioso y rápido es mucho más de lo que nos han dado a nosotros vale quiero que hagáis una pequeña prueba ¿y tú crees en lo que dice este payaso? nos quiere hacer el boy camp lo siento McCoy disparanos o déjanos solos volvamos al trabajo vale ¿qué hacemos? los dejamos vivos me los puedo cargar vamos a investigar un poco más antes de cargarnos antes de cargarnos nada como bueno que es decir más grande fíjate futuro futuro hay telés de tubos porque son más ecológicas sostenibles más ecosostenibles vale pues esto lo vamos a dejar vivo quédate por aquí quizás no haya terminado contigo si vamos a dejarlo vivo bueno ¿qué actitud estamos cogiendo? darico grabó el 1111 comentar por si acaso graba antes de matarlos no los voy a matar no los voy a matar no estoy dispuesto a matar sin sin una buena excusa porque hasta porque me los voy a cargar si me dicen una excusa sí o sea si se hubiesen portado mal conmigo o se hubiesen chivado o algo pero no quiero no quiero no no lo vale pues vámonos para atrás por ahí no es nos vamos a volver a intentar he cargado la información fíjate ya no sé cuándo he grabado creo que he grabado antes de coger la información esta la pesta vale voy a mirar la información esta nueva ¿dónde te iba? ADN luta 6 esto será lo que he cogido ADN pues tendremos que enviarse a alguien llena loca chico de coche muñeca de trapo silla de tortura tablero de ajedrez terrorista experto vale no tengo no tengo nada realmente pero bueno porque aquí ya no hay nada más nos vamos por aquí ya que no se caiga esto otra vez ahí está todo el rato subtó se cae esto vale hemos entrado por aquí esto aquí si hay algo aquí si hay algo esto parece que es la parte final o que por aquí no hay nada aquí no hay nada se puede mover un poquito más el personaje no aquí hay un camino no no es el mismo por el que venía es toda la parte izquierda vale aquí tampoco hay nada pues está me la ha dado me la ha dado jajajaja pero vamos cogerla la ha cogido y no puedo ni hablar con él no puedo decirle oye pero hombre no sea así ahora viene una rata ahora viene una rata ahora con la también es aleatorio no vámonos y aquí yo creo que es porque hemos cogido el ADN hay alguien aquí pero hay un tío ahí arriba no qué coño es esa gente pero que ahora venís para acá y dejad de ir para allá que ahora venís para acá bicho a ver vale vale por aquí no se puede ir a otro sitio ah por aquí arriba irá será por aquí que podíamos salir que yo creo que había un sitio donde salíamos directamente de la estación vale esta es la de antes sería diota bueno vamos a preguntar voy a ir por aquí espero que no me maten porque entonces coño mosquitos ha habido suerte con las joyas en forma de libélula ah sí yo tenía razón la pieza que me enseñó forma parte de una colección fue adquirido para un club nocturno del sector cuarto ¿sabes el nombre del dueño del club nocturno? no señor pero mi amigo dice que ese tipo no vende gracias por tu ayuda ¿cómo va el negocio? bien muy bien las vacaciones llegarán pronto todo el mundo quiere insectos sí debe ser como tener una mina de oro ¿cómo va el negocio? vale bien muy bien las vacaciones llegarán pronto todo el mundo quiere insectos sí debe ser como tener una mina de oro vale bueno ya me ha gastado el diálogo ven ven gracias a ver no se puede hablar con esta gente vámonos para abajo caralís ponme una copa ¿solo una? una pero cargadita vale vamos a hablar con con la mujerona con la mujerona de los pechos gigantescos 60 o 50 no puede para allá o qué no para allá o no a ver esta si me dice algo porque creo que no tenemos que hablar con ella mía y murray me han dicho que usted pone queso como este en sus potajes ¿queso de verdad? estas ratas de alcantarilla lo que saben puedo coger unas muestras de ese potaje y llevármelo al laboratorio para que lo analicen porque la has tomado con mamá Isabela nunca te causó problema ¿dónde lo consiguen? ¿dónde lo consiguen? mi hermana ella tiene contacto ¿dónde puedo encontrarla? se ha vuelto a Jamaica hermano bien lejos de aquí me envía queso una o dos veces al mes ¿sabe? es gracioso que me preguntes por el queso la semana pasada ese tipejo entró aquí y se llevó unas cajas de cartón vacías desde debajo del mostrador la policía que estaba en la puerta de al lado no paraba de reírse pensando en la cara del tipo al abrir las cajas y ver que estaban vacías ¿y eso qué tiene que ver con el queso? el queso estaba escondido en aquellas cajas lo guardaba allí hasta que llegase el momento de utilizarlo y por eso no le podía decir a la policía que me la devolviese ¿y ese tipo que le robó qué pinta tenía? era muy pero que muy bajito llevaba ropa vieja y de colores chillones y una corbata de lazo graciosa creo que lo que tú buscas es a ese tipo ¿verdad? a ti te importa un pimiento el queso será mejor pero será mejor que se busque otro ingrediente secreto para sus potajes tenlo por seguro ese queso no hace más que darle problemas a mamá Isabela pues vale pues vale a ver vamos a gastar el diálogo gracias por su tiempo granuel 1111 es de la cárcel comenta el de la cárcel el cómico pues manos más que está vivo espérate está vivo hoy vale pues tendremos que volver espérate eso que hay hay algo pues tengo que tener cuidado porque espérate por aquí vale coño no llego no muere que es que ha importado o que coño parece que no estaba en el ángulo apropiado venga vámonos vamos a ir al hotel creo que por aquí podemos ir al hotel no que quieras ah podemos entrar vamos a entrar podemos entrar aquí ah eres tú encontró a la chica Lucy la he visto si de veras está encerrada me encantaría pasarme por la comisaría para identificarla eso no será necesario está bien solo quería preguntarle por qué por qué haría algo así mis criaturitas están muertas yo cuide de ellas de todas ellas gata me gustaría preguntarte otra vez por esos subcontratados de Tyrell los de la cadena de ADN detective si me entero de algo con seguridad le informaré inmediatamente encontré un sobre allí en la cadena de tu tienda había un buen fajo de chingens dentro no perderías un sobre ¿verdad? no creo que me apetezca hablar más con usted señor McCoy sí era mucho dinero suficiente quizás para uno o dos animales artificiales alguno grande incluso como por ejemplo un tigre los análisis de médula son cada vez más baratos quizás valdría la pena gastar algún dinerillo de los contribuyentes en comprobar esos animales tuyos fuera de aquí vale a ver lo hemos gastado todo escúchame no tengo nada más que decirte detective vale a ver si hay algo más de repente por aquí por aquí no podemos entrar no se activan a nuevo bien no es encantador vale por aquí ya ni más nada vale ya no tengo sentido está por aquí voy a grabar y continuamos B22 creo que es ¿no? me he salto el 22 pero por nada B24 tengo que volver a las alcantarillas hay que volver hay que tener cuidadito hostia una rata gigante que pedazo de rata a tomar viento por aquí corre Macoy corre nos ha desgraciado vale y creo que veníamos de aquí desde donde veníamos nosotros pero por aquí y al fondo todo el rato al fondo a tomar que salga una rata maldita rata uy uy lo que falta corre corre que viene la rata gigante y te come el alma vale va por aquí corre a la hotel era por aquí ¿no? yo creo que sí que era por aquí hip hop hip hop hip hop wanky wanky quiero guardar declaro un nombre para guardar no yes alright vámonos ha visto como corre con qué ánimo bueno ¿qué dices tú que estaba la comisaría? creo que aquí llevo a mi apartamento yo por aquí no llego ah por aquí por la izquierda avisa ramuel 1111 comentar si pero por dónde yo por aquí no aquí arriba ramuel 1111 comentar no por arriba pero por aquí abajo pero por aquí abajo yo no puedo hay que tener cuidado que por aquí sale poli pero por aquí no hay por dónde ramuel 1111 fuera del hotel comentar por arriba fuera del hotel por arriba pírate por donde le eche aparecido y aquí lo que voy a lo de sebastián no sebastián macho que aguantan más tontas me dan y luego el escenario se abre y se ve perfectamente que puedo ir a la izquierda espérate es por aquí entonces ¿por dónde venía? entonces no es por aquí ¿no? espérate tengo que tener cuidado pero al hotel dices tú desde el hotel arriba pero yo no puedo ir es que donde yo estaba no es el 1111 no que va que no estás confundido con la casa con la casa de sebastián pero no puedo entrar en la casa de sebastián ya por arriba tú dices por arriba de la casa de sebastián ya pues estoy totalmente perdido ahora mismo no sé cómo llegar a mi casa intentando recordar cómo llegué la última vez y yo creo que por la alcantarilla hay alguna alcantarilla alguna zona por la que puedo salir directamente de espérate por aquí vamos a probar por aquí a ver si hay por aquí a ver si puedo entrar a hablar con el ingeniero este a lo mejor está celado está celado corre corre está celado 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 y a la casa de sebastián yo ya acabo de ir hace nada no hace falta que vuelva a ir y por esta zona lo único que puedo provocar es que aparezca vamos vete vámonos ven el poli bueno bueno vamos a probar marca 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 vamos a marcar aquí arriba bajo y desde ahí a lo mejor lo tengo más más sencillo a mí ahora están estos pero bueno estos si van vienen voy a grabar aquí realmente no hemos avanzado mucho para guardar casillas vamos a seguir guardando el 24 que no me hace la pena crear nuevos puntos de guardado por las buenas no hay nada vamos a las conectes por aquí quizás no haya terminado contigo a ver pero me han matado yo he recogido las pruebas y todo uff apesta vale 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 bueno hemos venido de aquí es que claro por Tiren es una cosa absurda es una cosa absurda venga vamos para acá volvamos por donde hemos venido no ya no puedo ah el ascensor no hay un ascensor algo precioso no puedo volver por aquí a ver vamos a comprobar las vistas entrevistas pernas locas matrícula de coche el coche estaba registrado a nombre de dectora lo compró en un concesionario de coches usados del sector cuarto intenté buscar el nombre en los historiales policiales pero no encontré nada en el concesionario tampoco había nada pero quizá el dueño me podría decir algo nada no hay nada muñeca de trapo pase para la listeria pero si no podemos entrar queso robado sabe es gracioso que me preguntes por el queso la semana pasada ese tipejo entró aquí y se llevó unas cajas de cartón vacías de debajo del mostrador el queso estaba escondido en aquellas cajas lo guardaba ya hasta que llegase el momento de utilizarlo y por eso no le podía decir a la policía que me la devolviese curioso no puedo volver por aquí pero bueno y aquí no hay nada que hacer es que no tengo nada que hacer aquí no sé que de ahí tan pancho vamos a ir hasta el final a ver si pasa algo va algo ni idea bueno pues venga vamos a seguir buscando la forma de ir a la comisaría que seguro que se me está pasando algo y esto porque no está activo se supone que a lo mejor el ascenso está arriba joder pero no puedo acceder a aquella parte me van a matar a estos pero por por matarlos me van a matar a los mato a ver espérate es que por aquí tampoco hay nada más que vamos a comprobar esto he sacado de aquello todo lo que pude no aquí ya no hay más nada vamos por aquí tiene que haber alguna forma de pasar esto de tire porque prácticamente me están diciendo que vaya por ahí pero no tengo ni idea a lo mejor me puedo montar en el ascenso así que me vea que va imposible a lo mejor con lo del queso no a ver si le doy vamos a grabar vamos a grabar a 24 y a lo mejor hay que ir probando quita la pistola coño vale me da tiempo era esto era esto venga vamos a esta escena tan bonita de la peli a donde quieren que vaya otro trocito de ADN ¿no? ¿o qué? eso es lo que ah o no ADN tirel ah pues muy bien tenemos un montón de cosas horrorosas me tendré que sentar ya está eso es vale voy a grabar aquí soy un cobarde un cobarde pecador de la playera 24 a ver y y no podemos hacer nada por lo que yo veo derecha izquierda arriba abajo pues nada vamos para abajo y nos vamos a la puerta a ver si puedo llegar a la puerta oiga deténgase hostia ah me lo puedo cargar pum pum no puedo y no puedo irme por la puerta vámonos ya está se acabó la música no puedo hacer pero tengo la de INI entonces a lo mejor la de INI me abre alguna cosilla porque los gemelos esos vamos a ir con la pistolilla vale vamos a hablar con esto ahora que tenemos creo que tengo lo que queríais de la oficina de Tyrell compruébalo hermano el hombrecillo de la pistola grande hizo bien un trato es un trato me dijisteis que me conseguiríais a Gutsa por aquí todo va bien tu jefe es un tío de armas tomar casi tan bueno como Tyrell echa un vistazo Gutsa andaba metido en muchos asuntos sucios era insaciable había vendido equipos policiales tratado con criminales e incluso asesinado y aquí estaban los documentos que lo probaban todo declaraciones fotografías videodiscos eran todos los archivos sobre Gutsa el poli corrupto ¿dónde conseguisteis esto? nos lo dio Clovis nos pidió que se lo guardáramos ahora que lo pienso no sé si tú deberías ver esto ¿me lo devuelves ahora mismo? no puede ser dáselo Clovis dijo que de todas formas ya había acabado con el poli de pronto se me encendió la bombilla Gutsa era el que me estaba intentando implicar cuando mi estómago dejó de temblar me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba para que ese cabrón colaborara conmigo sabía que razonaría si ejercía la presión necesaria solo tenía que llamarlo vale, ¿llamarlo cómo? no, no, no me jodáis ¿llamarlo cómo? yo tengo teléfono no, no, no es increíble el futuro este absurdo no no se puede vamos a hacer otra partida otra partida me voy a dejar un puntito aquí nuevo porque ahora hemos avanzado un poquito un poco absurdo de por qué lo hemos bloqueado Gutsa y Gutsa este ¿dónde lo vamos a encontrar? a ver, me voy a repetir lo mismo, ¿no? Gutsa andaba metido en muchos asuntos sucios era insaciable había vendido equipos policiales tratado con criminales e incluso asesinado y aquí estaban los documentos que lo probaban todo declaraciones, fotografías, videodiscos eran todos los archivos sobre Gutsa el poli corrupto de pronto se me encendió la bombilla Gutsa era el que me estaba intentando implicar vale, entonces no es un replicante no, no lo iba a entender pues a mí me gustaba eso estaba chulo no era mala idea seguramente al final del juego pues lo dejarán ahí pero es que no tengo ni idea de dónde ir ahora porque Gutsa tenemos el ADN y se supone que alguna cosa se desbloqueará en la discoteca está la de esta, ¿no? por ahí vamos a los Tirel y por aquí y vamos vale, es por aquí es por atrás ¿por qué la has mirado o algo? no, hombre hay que decepcionarla la has mirado no hagas eso no hagas eso pero que yo sepa no he visto nada en verde la has mirado pero hombre lo de eso hemos averiguado mañana de alguna forma lo de eso hemos averiguado hombre, tienes que confiar en ti mismo pero igual venga, vamos para la discoteca o esto era hotel fíjate esto era hotel o la discoteca esto era el hotel mierda me he equivocado aquí era no, 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 no era por aquí abajo, ¿no? ya vamos para acá corriendo no, por aquí no por aquí no es por aquí es por aquí hombre, si es eso si son esos dos teléfonos escuchamos esa parte y ahí la dejamos venga, vamos a la española pero que yo he entrado ahí investigado antes y dices que están los teléfonos ¿dónde? pero ¿dónde está la policía que me puedo atacar? que tú insistes que tengo que llamarle por teléfono pero tampoco parece que quede muy claro dice que la has visto y hay que coger el teléfono y ayer nos tiramos mucho rato buscando el teléfono o sea buscando un medio de comunicación porque ya no pero aquí tampoco es que se vea claro que un teléfono parece un teléfono pero da la sensación de que no hay nada más ¿no? en el juego yo ya no yo no conseguí pero bueno sí ¿ha estado destrozando vidas últimamente? McCoy ¿dónde demonios has estado? nos hemos vuelto locos buscándote sí y me quieren vivo o muerto tú ni siquiera sabes quién eres podrás vender esa mierda replicante a quien quieras pero yo no paso por el aro si estás tan seguro te pasaremos por la máquina y todo se aclarará de una vez por todas paso de ti, Gucha ahora es tu turno he estado investigando por mi cuenta y tengo algunas cosas interesantes ya sabes de lo que estoy hablando esos trapicheos ilegales con armas que te traes con el te estabas forrando vendiendo armamento del departamento a Gentuza y a los reps oh sí el departamento va a alucinar cuando se entere de la corrupción que hay eso es un montón de mierda espero por tu bien que Brian y el resto de los peces gordos del departamento piensen lo mismo cuando les dé estos papeles si no te regalarán un billete de ida a las colonias penales del mundo exterior Gordín Flon ¿qué es lo que quieres McCoy? limpia mi pasado y mi nombre y saca ese tipo de mi apartamento quiero que me devuelvas mi vida no puedo hacer eso será mejor que empieces a buscar la manera porque tengo que hacer una llamada vale, vale ¿cómo podemos arreglar esto? no podemos utilizar el maldito teléfono en las alcantarillas ya sé que te gusta estar cómodo y aquello es como tu segunda casa al fondo del viejo ascensor hay una portezuela pasa por ella y verás una cámara con una plataforma redonda sí, lo sé quédate allí y ve solo y será mejor que no te retrases que sobría se enterará vale, pues ya está pues ya está vamos a grabar ahí P28 bueno P27 que te eche y nos vamos a la plataforma para la cosa vamos corriendo aquí oye hay un poli pero no me va a disparar que tarde será el tío que tarde me ha disparado ahí de forma absurda no hay nadie, ¿no? vale, aquí tampoco hay nadie el cursor tampoco sabe exactamente dónde va a salir al cambiar de va por ahí atrás salió vámonos corre, corre, corre corre, corre corre, maldito corre se va a salir por aquí un tiparraco de alto y tenemos que irnos para abajo a ver si no nos sale un mutante de estos pedorros bueno, esto es comprensible por la época ¿no? por aquí no no, por aquí no hay ira no por aquí no me he equivocado por ahí llegábamos a nuestro apartamento y a la comisaría creo o sea por aquí el pato ay, me cago con la madre que no me mate la rata gigante esa corre ay, ay venga que grabamos aquí aquí vamos a grabar aquí que no nos den un palizón tontamente porque verás un palizón no estamos a ver a ver a ver que pasa aquí lo que vamos a la plataforma sacó aquel imbécil de mi apartamento está más limpio que cuando lo dejaste y mi perna sí, sí tu chucho sigue allí a ver aquí te acaban eso es todo lo que me faltaba tengo que decirte una cosa chico estas fotos de creación son muy reales deje que lo harí Cloggy se los dio parece ser muy crédulo pero no lo es tanto te llamó hermano dijo que tú llegaste en el bus lunar con ellos dijo que Tyrell te estaba utilizando para infiltrarse en el departamento de policía la verdad no has estado metido en el negocio mucho tiempo así que pensé que quizá a la puta calle Macoy muy conveniente le taparía la boca al chantajista y al mismo tiempo mantendría mis narices lejos de los negocios sucios que se trae entre manos eres demasiado listo para mí ha llovido mucho desde entonces ¿estás dispuesto a negociar? pero no pasa que me engurrían que te vas a dar un palzón lo tengo todo aquí fotos, archivos, disquetes pedidos no es nada agradable la verdad no puedes culpar a nadie por querer mejorar su calidad de vida una cosa es intentarlo y otra liquidar cañoneros y después vender la mercancía por tu cuenta ¿verdad? o encargar las armas a nombre del departamento y después venderlas en el mercado y acabar con dos pobres hombres y no te pagan a tiempo cuando haces de las tuyas hey esos dos se lo veían venir ¿cuánto tiempo pensó que esto duraría? llega un momento en el que no sabes qué hiciste ayer solo lo que va a pasar mañana con 30 años en el cuerpo nadie iba a ser capaz de dudar de mí y ayudar a los pellejudos también era parte del trabajo una vez acabase todo yo mismo me iba a encargar de ellos atar cabos sueltos pero antes tenía que acabar conmigo Clovis todavía anda detrás de mí Cristal y tú acabasteis con él así que yo ya no tengo ningún problema nuestros problemas han terminado y fueron felices y comieron perdices tú me vas a acercar tanto sí ojalá pudiera ir atrás en el tiempo no acabé con eso pero estoy seguro de que retiré a un humano hace un rato Jesús McCoy sabes que me tenía con las manos atadas pensé que podíamos ayudarnos el uno al otro pero ahora mierda ya no hay vuelta atrás deme el maldito maletito pero quién coño te crees que eres todavía te queda un juicio por delante tendrás que hacer la prueba de la máquina no hay nada que negociar chico todo se ha acabado eso lo decido yo gordo asqueroso comenta seguro eso seguro que lo voy a dar a seco parece por ahí tú también deberías dejar los lobbies tú y los tuyos no tenéis ninguna oportunidad donde están tenemos más oportunidades de tener éxito que tú teniente le he disparado le he disparado y no nos ha muerto mueres mamón el cazador nos hizo un favor hermano atrapó al traidor claro que sí has matado a un humano ya no hay vuelta atrás claro que sí salid y dad la cara no sé si digo yo dad la cara lo primero es lo primero debes decir de qué lado estás hermano yo estoy del lado de de la poli ¿dónde estás coño? ya no hay más oportunidades pero bueno ¿qué coño quieres que haga? nos encontraremos en el bus lunar ¿pero qué quieres que haga? ¿y no vas a opción? te la ha desgraciado vale pues estamos por ahí estamos por ahí estamos por ahí ¿ha dicho que nos encontraremos? ¿en dónde? ¿dónde de coño ha dicho que nos encontraremos? carpeta Gucha andaba metido en muchos asuntos era insaciable recomiendo había vendido equipos policiales tratado de pronto se me encendió la bombilla en el bus lunar pero si estaba intentando implicarlo ¿y eso dónde va coño? el bus lunar eso es nuevo será por el edificio bueno ahora puedo coger el coche se supone vamos a vamos a grabar aquí bien vale no voy a grabar si yo no recuerdo yo que claro yo no entre el 95 y el 2000 largo 2001 por ahí yo no jugué muchas aventuras gráficas con plata y está claro que se puso de moda esta esta mecánica mecánica de grabar constantemente grabar no cargar mientras me va a pegar el cursor no aparece o sea son muertas seguras no puedo hacer absolutamente y cuando aparece ya el otro ha lanzado el brazo es imposible matarlo está claro que querían que muriera una y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez corre me corre a ver si no aparece más gentuza de esta o con la pita afuera es que el ratito que tarda en ahí vámonos para abajo el ratito que tarda en aparecer el cursor se acerca el enemigo y te mete un palizón oiga vámonos y lo va acercándose se puede decir que sí Steel te está buscando y Brian has tenido a todo el departamento en Asquas tú y Gutsa lo sé tú también me buscas Gab te busco pero no te mataré hoy estoy de buenas será cabrón tan cabrón en CT ¿sabes? tienes algunos vecinos interesantes Macoy interesanto bueno se dice interesanto te cargas a un humano te cargas a un humano y tu carrera se acabó quizás también tu vida pues ya me he cargado al Gutsa ese pero no vivimos eternamente ¿no es cierto? coño pero no Dios habla y siga hablando en el mismo sitio bueno yo no veía la estación opsa y entonces le digo bien entonces deberías haberle votado muy bueno muy gracioso sí gobernador vayamos al grano según las últimas estimaciones 5 billones que buena gaza ¿eh? oh eh tenemos especiales para hacer ese trabajo pero el coste de desgaste es enorme no, no solo hay una manera de hacerlo mi manera desgraciadamente su manera es ilegal por el momento pero las leyes pueden cambiarse y si los replicantes fueran autorizados a trabajar en la tierra imagine su legado gobernador Maurice Colby el héroe nacional que eliminó el residuo tóxico incluso sus oponentes votarán por usted ¿cómo puede garantizar con seguridad que no ocurrirán tragedias? es una solución muy simple a un desafío muy antiguo dales trabajo en la tierra y nunca desearán otra vida eso es mentira ¿quién está ahí? es uno de mis hijos supongo y uno muy despierto ¿por qué no te muestras? será un placer llame a seguridad ¿quién es ese hombre? esa pregunta debería hacerla yo una palabra más y acabo con él no tolero que me hablen de ser sin duda tienes palabra quiero todos los datos sobre el ADN de los replicantes los estudios de las mutaciones todo ¿por qué no te sientas si tenemos una pequeña charla? no tengo tiempo para hablar desearía poder ayudarte de veras pero los datos no te servirán de nada los cuatro años de vida son inalterables mis amigos mi familia están muriendo ante mis ojos y todo lo que puedes decirme es que no hay esperanza el tiempo es precioso hijo mío y tú has estado guardando el tuyo muy bien y cuando llegue la noche iré allí donde se encuentra la tristeza caminando por el oscuro valle en silenciosa melancolía lo prefiero vivo si es posible no es exactamente el final que tenía pensado ¿has puesto guardias en el entresuelo? sí señor pero quiero decir después de esa caída no seas estúpido todavía no está muerto su hora aún no ha llegado oh dios no oh dios no ¿qué? a ver el teléfono vamos a poner el teléfono dígame no descuelga veo que sobreviviste no gracias a ti no crees que ya estarías muerto si hubiese sido ese mi deseo estás hablando como un dios Clovis no es eso demasiado incluso para ti Prometeo fue encadenado a una roca y los buitres picotearon su hígado yo no he sufrido yo no he sufrido exactamente tales castigos contrario que tú te agradezco el cumplido te agradezco el cumplido ocurre algo hermano mi perra ha sido asesinada y eso no despierta tu sed de venganza vuelve con nosotros pediremos justicia y nos será dada ¿cómo sabes quién soy si era un roboto? Cosa debió programarte como un experimento para ver si realmente podrías actuar como uno de ellos borró todos tus recuerdos del tiempo que pasamos juntos como soldados durante las guerras fobos en la batalla de Géminis apagando las llamas en los montes del Olimpo no lo recuerdo pero si miras muy dentro y sientes sabrás lo que es real eso es verdad haces un pasaje a la libertad a tu destino una vía subterránea para sacarte de la esclavitud estaremos esperando pero eso es verdad porque ¿qué motivos tiene para mentir? bueno pues supongo yo que estará más cerca de uno de los finales regularos porque no nos van a vale y si nos echamos una siesta ya no nos asista pues en las moscas vamos a grabar a ver 30 retraso de un tipo privado de sueño bueno pues nada no pasa nada bien pero no se refieren a este ¿no? nada no hay nada aquí venga bueno vámonos dicen que se ha cargado el perrete pero yo no he oído a ver dónde está el perrete no lo veo se han cargado el perrete pero ¿dónde está? ¿cómo sabe que se lo han cargado? no no era ningún misterio si hubiera llegado a casa unos minutos antes sería yo el cadáver tirado en el suelo no era un mensaje a ver el perro está aquí me estaba dando una última oportunidad para desaparecer pero ahora yo también tenía un mensaje que entregar vale está el cadáver le habían disparado un tiro en la cabeza al menos moriría rápido vale que yo sí pues no tenemos que hacer más nada por aquí ya está toda la trama resuelta y ya está ya está no hay que hacer más nada su número de planta por favor apartamentos destino bloqueado tenemos que ir andando su número de planta por favor apartamentos o fale venga vamos a entregarnos porque ya no se puede hacer más nada porque el bus espérate vamos a quedarnos aquí delante he grabado en el apartamento así que sí tengo que coger otra dirección venga vamos ahora sí está abierto cerrado 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 toda pinta nos siguen buscando o qué y aquí arriba entonces ahí nos vamos a ir despejando la zona porque el bus lunar como no esté y aquí se ah mira ahora está abierto como rico esta es la estación quizás ¿dónde estoy coño? ¿a dónde tengo por aquí? casi te libras de esta flaco y yo esperaba mucho más de ti ¿por qué tuviste que matarla? ¿quién el chucho? ¿la mascota artificial de un replicante? ¿qué creíste que haría? muestra algo de compasión bueno creo que es por eso por lo que tú estás ahí y yo aquí ahora ¿por qué no me explicas qué es lo que estás haciendo aquí flaco? quizás puedas tranquilizarme desconfiadamente solo estaba verificando ¿solo haciendo un poco de turismo? exacto correcto y no a 50 yardas de tu colega Clovis y el autobús lunar que secuestraste no estás siendo muy convincente flaco ¿me vas a disparar aquí mismo? es tan buen lugar como cualquier otro ¿quieres continuar con la máquina ahora? a ver si puedes contestar a esta pregunta hostia tío pero no puedo hacer otra cosa ¿no? una cabra menudo gasto menudo gasto pero que leche me he cargado a mi colega para dar más opción bueno vamos para allá pero me he cargado a mi colega se supone que yo era bueno ¿no? Bramwell 1111 comenta no sabía cuando ibas a aparecer será el final replicante me llevó un rato darme cuenta de lo que soy el creador te hizo bien ¿y tú Shadik? ¿no eres tú un asesino? mi mujer asesinada por un autobús lunar todo lo que necesita es combustible Flavis quiere verte quiere que vuelvas a la familia demuestra valor bienvenido a casa una familia me da que debe haber algo por aquí hermano viejos núcleos de reactor algo que todavía esté incandestín el generador utiliza casi cualquier cosa ¿me has encontrado algo para los motores hermano? todavía no sigue buscando tú mismo dijiste que Clovis quería verme has de pasar por mí primero hasta que esté seguro de ti bueno macho nada vamos a buscar las cosas esas que tenemos que encontrar lo de esto vamos a ir con la pipa pipa con la pipita el final replicante bueno desde la 28 la 29 creo que podemos escoger un final diferente porque por aquí a ver que hay algo en ese puesto verde no había nada más allí que tenés cuidado vale vale venga pues yo no sé donde leche me he encontrado quizá en lo de lo tal había unos barril hostia aquí hay más nada no puedo volver atrás pero espérate ya me he quedado aquí para siempre o sea de aquí ya no no hay vuelta atrás por lo visto pues tendremos que buscar más despacito porque yo a ver por aquí no hay nada por aquí no no puedo volver hacia atrás vale por abajo nada arriba nada por aquí en medio vamos a buscar despacito por aquí tiene que haber algo no mira aquí hay un camino diferente ah no que es de donde vengo yo algo incandescente ha dicho a ver había un barril no por ahí he visto un barril antes pero no parecía que se pudiera interactuar con él ahí por aquí ni nada por aquí tampoco a ver aquí parece que hay algo pero no hay un barril ahí ardiendo a lo mejor ese barril aparece ahora ahora no encuentro una mierda levantamos un disparo un disparillo nada más venga la P31 ¿no? venga vamos a meterle a tomar por culo ya vamos a pasar te estaba esperando pues que se apaga le he metido a tu colega unos cuantos balazos están todos muertos eres el último desearía simplemente poder marcharme poner en marcha esta nave y salir volando pero no hay ningún otro sitio donde ir y no queda tiempo quieres que sienta pena por ti ¿y qué me dices de ti Ryan McCoy? después de lo que hiciste a mi familia a mis amigos ¿no estás buscando perdón tú también? no lo necesito creía que podía engañar a mi destino debería haberle tenido más cariño al poco tiempo que me quedaba en vez mis manos trabajan del alba al ocaso y nunca parece llegar mi descanso mi esposa no encuentra consuelo excepto en lo que viene del cielo comemos poco bebemos menos la felicidad de esta tierra no tenemos otro sol nutre nuestra existencia la luz de sus rayos no nos calienta no mide lo iba a matar pero por punto ¿eh? por mi espíritu no sigue su camino no he de temer de su furia el castigo ya está ¿no? se ha muerto se ha muerto ha fallecido menudo gasto menudo gasto ya está ¿y ahora qué? no me hace falta más nada ¿no? al final no había que coger nada solamente porque no se hubiese muerto igual pero yo a lo mejor hubiese huido ¿no? a ver ¿qué tengo que hacer por aquí? menudo gasto menudo gasto menudo gasto menudo gasto y este que es el final replicante malvado vamos a ir con la pipa voy a grabar venga 32 venga P 32 ya veo que Steel no lo consiguió habría sido de gran ayuda hace 10 minutos tú no necesitabas ninguna ayuda McCoy cuando Steel apareció pensé que todo había acabado ya he visto el cadáver ahí detrás nunca pensé que ella resultase ser una simpatizante de los replicantes la gente es impredecible ¿oh? el jefe Brian quiere hablar contigo dice que ahora estás verdaderamente preparado esto nunca acaba ¿verdad? ajá ahora eres un verdadero Blade Runner con primas por retiro y toda la pesca ha hecho un buen trabajo señor ¿y por qué no me gusta la idea? ¿quién sabe? quizá debas comprarte otro animal pero uno de verdad no uno de esos juguetitos de Tyrell ella no era de juguete bueno piensa lo que quiere el McCoy ¿me puedo cargar? tío mamón eso no tiene significado en esta historia en la película se vive aquí ¿no? bueno hasta el final pero acabo ¿cómo me run y y recupero mi estatus o sea se supone que hasta al final ¿por qué no han utilizado la canción? no entiendo nos da una versión completa una versión completa 1-1-1-1-1 comenta y has matado hasta el tato vale lo que vamos a hacer ahora es cargar la partida número 28 era creo que la 28 vamos a dejar que termine porque se supone que el estudio es español María del Mar Macrilec no me lo creo Josep Ducam Josep jefe de control de calidad eso es lo de Westbrook Westbrook a ver los doblajes la doblaja el principal es muy famosillo ese ha hecho un montón de dolor Paul Bastardo comentar Paul Bastardo Paul Bastardo no sé si inventado es auténtico hay algunos nombres artísticos que vaya tela Mezcla George 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 Comenta ahí están los españoles diseñan otra vez que veo muchos nombres nombres extranjeros yo creo que será una producción española pero no sé mira la baza Luis Casanova Luis Casanova ha hecho mucho pero no me gusta o sea sus primeros doblajes en videojuegos son súper planos luego Broken S. War creo que la segunda parte ya le cogí un poquito más tranquillo pero Luis Casanova no me gusta no me gusta todo el mundo dice qué maravilla pero a mí me parece súper plano todo malos sentimientos hay una opinión que tiene doctor Valor como un chicle más claro hay una versión regulera la de Evangelion bueno ya está creo que ya hemos hecho suficiente homenaje a la producción un vestuario Cristi Moala basado en la película muy de lejos de 1982 rena los androides sueñan con abejas electroides con permiso este tío este tío replicante venga vamos a pasar el diálogo que ya lo hemos visto sacó aquel imbécil de mi apartamento está más limpio que cuando lo dejaste venga no has estado no has estado a la puta que taparía la boca el chantajista y al mismo tiempo eres demasiado listo para ver venga vamos a darle materiales digo materiales no hay que dejarlo vivir lo tengo todo aquí venga fotos, archivos, disquetes, pedidos no puedes culpar una cosa es impo encargarlas y acabar con hey esos dos se lo veían venir cuánto tiempo llega un momento solo lo que va con 30 años y ayudar a los pellejudos una vez venga venga va a hacer que tanto sí ojalá pudiera ir atrás en el tiempo no acabé con Jesús Macoy sabes que me tenía con las manos atadas pensé que podía deme el mal miento mal pero ¿quién coño te crees que es? todavía te queda un juicio por delante tendrás que hacer además tenía tenía un maletín ¿no? eso lo decido yo gordo asqueroso y no lo he mirado no 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 ¿dónde le he hecho este rango? parece por ahí lo voy a amenazar pero no deberías dejarlo lo veis tú y los tuyos no tenéis ninguna oportunidad venga le ha pasado le ha pasado tenemos más oportunidades de tener éxito que tú teniente ah no mico y yo estábamos justamente hablando de cómo nos vamos a librar de botón hemos ideado un plan pero tienes que salir de ahí porque tenemos que hacerlo en resorte y si te digo que sabes tiene un rifle apuntándote al corazón ah se lo cargan seguramente no irás a ninguna parte se lo cargan igual teniente tenemos todo lo que necesitamos y eso no te incluye a ti que pena ahora que estábamos haciendo tan buenas migas creo que nadie mortal debe morir en las entrañas de la tierra liberadme de la generación después ¿qué hacer contigo? bésame el culo muere igual joder ¿qué hacemos con este detective? ha sido tan persistente tan trabajador ya sabes lo que yo haré quizá tengas razón esto se acaba ¿qué es? ¿qué es? ¿y cómo lo decido? ya has perdido mucho tiempo ya no hay más oportunidades nos encontraremos en el bus lunar y juntos nos haremos cargo de los tigres que nos acechan en el bosque de la noche ¿ya está? ¿que ha cambiado? no ha cambiado absolutamente nada vamos para atrás corre, corre pero ya no ¿un día duro, McCoy? ¿se puede decir que sí? Steel te está buscando y Brian has tenido a todo el departamento en Asquaz tú y Gutsa lo sé ¿tú también me buscas, Gat? vale, venga vamos a pasar a este tío y voy a intentar ¿sabes? ¿tienes algunos sí los viejas que sí, que sí voy a intentar hablar con la policía a ver si pero no vivimos eternamente ¿no es cierto? venga, mano a ver si ahora ha cambiado algo porque yo no me he cargado a nadie bien entonces deberías haber rebotado ven aquí, pequeña hostia, ¿estás viva? ¿no estaba por aquí? pero bueno, que ha entrado y está hostia, pero no ¿cuándo se han cargado a mi pieza? no, estaba ya muerta descuento ¿dónde has estado flaco? los chicos me dijeron que estabas fuera hace horas mi perra sigue perdida corta ya con ese rollo del perro, ¿vale? ha cambiado, ha cambiado algo que te va a encantar es de Ana soy todo tengo información sobre dónde se esconden los pellejudos ¿no es en el Yukon? eso es historia ¿recuerdas que Gaf estaba hablando de la masacre del autobús lunar? he averiguado dónde lo estrellaron diez a cinco a que estarán allí con el rabo entre las piernas excelente ¿dónde vamos? nosotros querrás decir mua ahí tienes una ayudita flaco está a tomar por culo en el Kippel bien, bien lejos ¿cómo están entrando en la ciudad? entrarán por el viejo túnel del alcantarillado ¿vamos a ventilarnos a esos reps juntos o qué? cada vez me gusta más tu estilo pero el que llega primero se sirve primero yo no comparto mis beneficios con nadie te veo en el otro lado flaco vale hemos cambiado pero no sé si es ¿por qué he cambiado mi actitud? o porque no 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 hemos cargado al tío ¿no? porque el perrete entonces mira 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 lo hemos conseguido un segundo final espérate vamos a grabar aquí por si vamos a cambiar asesinan vilmente venga P 35 lo que no se me ocurra es en qué punto cambia la historia para un tercer final ah mira aquí está ya era hora de que llegaras si fuera un Nexus 6 estarías muerta no tú estarías muerto te he oído tropezando por ahí detrás hace 10 minutos he tenido un pequeño retraso ¿dónde está el autobús lunar? muy cerca estás preparado para ocuparte del asunto diablo sí va a haber una buena movida en la ciudad esta noche vale pues mientras se va para allá creo que voy a cambiar de trabajo no me gusta huele a emboscada hostia ahora está eso en rojo no no podemos manejar nada a ver si puedo grabar ya venga P 36 se me va a gastar hostia siempre odié en los espacios cerrados aguanta conseguiré un ambulante hostia la he jodido bien esta vez flaco te lo aseguro acabarás con Clovis te enseñé bien ¿verdad? coño pues para estar reventada habla muy bien muy clarito venga vamos a sacar la pipa ahí vamos para allá no esperaba eso eh aquí ven aquí pues este está el perrete está vivo donde está el perrete está digno lo tiene aquel malvado villano ah que está viniendo para acá ven te va a caer perrita 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 robot perrita robot cocina venga que tiene una bomba si tiene una bomba aquí tienes preciosa es hora de llenar si ya lo sabía como han podido me curran eso oh dios al final animalista ¿no? bastardo ella era una inocente ella era una falsificación una máquina como tú Tyro él la hizo más perrito que perro sabes eso es mentira no lo recuerdas estoy pensando nada de eso recuerdos falsos verdaderamente hicieron un buen trabajo contigo sal fuera y muéstrate cobarde a tomar por culo no había nada más allí pues vaya batalla hasta la al final que la mecánica de esta del disparito no sé no había nada más venga vamos para allá pues he gastado las balas buenas este vamos con la pipa gramo el 111 comenta hay más finales de los que pensaba a ver tengo que cargar a alguien más bueno quizás sea por el tema de conversación que es lo que es por el modo de conversación ahora que dice Pamplinette te estaba esperando te estaba esperando oye es el mismo Casanova ¿no? el mismo Thor ¿no? están todos muertos eres el último desearía simplemente sí, sí poner en marcha esta nave y salir volando pero no hay ningún otro sitio donde ir no cambia nada me parece a mí aquí quieres que sienta pena por ti pero después de lo que le hiciste a... ni hablar ¿y qué me dices de ti Ryan McCoy? después de lo que hiciste a mi familia a mis amigos ¿no estás buscando perdón tú también? no lo necesito creía que podía engañar a mi destino debería haberle tenido más cariño al poco tiempo que me quedaba en vez mis manos trabajan del alba al ocaso y nunca parece llegar mi descanso ¿y si lo mato? no encuentra consuelo sería otro final ¿no? en lo que viene en lo que viene del cielo comemos nunca me ha gustado la poesía ya coño te callas ya me lo he cargado ¿para qué? menudo gasto vale me lo he cargado no lo he dejado decir la mierda eso ya veo ya veo que Steel no lo consiguió habría sido de gran ayuda hace 10 minutos tú no necesitabas ninguna ayuda McCoy el jefe Brian quiere hablar contigo dice que ahora estás verdaderamente preparado esto nunca acaba ¿verdad? ajá ahora eres un verdadero Blade Runner con primas por retiro y toda la pesca ha hecho un buen trabajo señor ¿y por qué no me gusta la idea? ¿quién sabe? quizá debas comprarte otro animal pero uno de verdad no uno de esos juguetitos al final mueren lo mismo bueno piensa lo que quieras McCoy bueno piensa lo que quieras McCoy y me dan un mismo final ¿no? tampoco ha cambiado tanto tiene que haber un punto anterior el mendigo yo creo que el mendigo vale está está bueno pues a ver si podemos averiguar cerca de la Flora de Santa pues va aquí hay algo que se ve que se mueve pero no cerca de la Flora de Santa no 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 comenta baja un poco gramo el 1111 comenta casi aquí hay algo que se mueve aquí o el macho que cabrones son que cabrón pero que va monzata pero que va monzata además no se ve una mierda ahí gramo el 1111 comenta como para encontrarlo bueno no le queda demasiado tiempo no le queda demasiado tiempo Bienvenido hermano, tenemos muy poco tiempo Hable con Sariq, está montando la fuente de energía en este momento Excelente, ¿y tienes algo para mí? ¿Qué le doy? Información sobre ADN Tenemos alguna Espero que sea suficiente Tendrá que serlo Yo tengo preguntas que hacer Sin duda, pero las respuestas nos llevarán tiempo Y el tiempo es precioso, para todos nosotros Entonces es cierto, tenéis, tenemos solo cuatro años de vida Sí, por supuesto, y podría alcanzarme un rayo mañana Pero con la información que te dio Tyrell ¿Quién sabe hermano? Quizá sea suficiente para cambiar las cosas Ya no es un cazador, ha vuelto a casa Es hora de irse amigo mío ¿Dónde vamos? A los cielos hermano A cumplir nuestro destino en el mundo exterior Pero aquí en este final Esto sí cambia La otra razón Yo creo que este es el final bueno El bueno Recordote Porque los otros no tienen secuencia Comenta Y si te ligas a la rubia La rubia te acompaña Un leoncito Sí, pero comparan versiones Me quedan haciendo comparar versiones Vamos a buscar la de Amstrad La pinta, ¿eh? No, no tiene buena pinta Me lo esperaba peor Venga Ahorrizamos ahí Mundo Baja Baja Esto es un arcade, ¿no? Pijón, pijón Lo estoy persiguiendo a alguien Estamos persiguiendo a ese, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les pasa? ¿Se desmayan? ¿O es que los tira él? Los tira él Madre mía Me parece que el balizón Le está pegando Al barrio este Menos cargado Eliminado ¿Y ya está? O sea, la mecánica del juego Es Tenemos la ciudad Y tenemos que ir buscando A los rebotos Ya está, ¿no? Este es un arcade, ¿no? Pero parece un poco repetitivo Bueno, le podríamos dar un vistazo Y probar toda la persona Situado en Los Ángeles Dice que no es una adaptación directa De Blade Runner No hemos dado cuenta Cuento una historia original Hombre, muy original No, no, eh Hay la misma historia Pero cambiando cositas Blade Runner Estuvo anunciado como juego de aventura En 3D En tiempo real Bueno Vendió más de un millón de unidades Superando en venta A The Curse of Monkey Island 3 a 1 En 2009 Blade Runner Partnership Le ofreció ayer software Los derechos sobre la franquicia Pero los costos de producción Se estimaron en 35 millones Pero esto fue descartado Ah, pues mira Habían diseñado Una secuela Eso yo no lo sabía ¿Qué es lo que me ha parecido este juego? Pues me esperaban bastante más ¿Vale? No, no voy a mentir Yo había tenido unas expectativas Con este juego De ser una aventura gráfica Moderna Pero aventura gráfica Y es verdad que tiene Algunos toquecitos de acción Con el tema del disparo Pero luego la exploración Yo creo que se queda muy cortito Teniendo unos escenarios tan chulos Porque es que Tiene unos escenarios Muy novedosos en aquella época Y por eso llamaba tanto la atención Y el tema de la introducción a la escena Que era muy cinematográfica Así que Bueno, pues que esperaba un poco más ¿No? De las expectativas que tenía con Blade Runner Al principio Y que tuviese un poquito más de profundidad En el juego No he tenido más dificultad Que la visual De encontrar ciertos objetos Que no se veían una mierda Luego Crowell Me dice que tiene opciones de Voy a buscarlo En Play Que tiene opciones De conversación Bueno, pues se me ha quitado Una espinita de encima Creo que el único bloqueo Que hemos tenido Ha sido con el teléfono Que hemos dado vuelta Bueno, y con este Como hemos visto Con el tema este De este final De encontrar El residuo radiactivo Porque fíjate tú La vista que nos dan Dice que era incandescente Gente, ¿sabes? Estaba en lo negro Lo más negro De lo más negro Y al final Pues he optado Por cargarme al tío Porque te dan la opción Y bueno Pues consigues terminarlo Vale, un poco desesperado Así que Bueno Está bastante bien el juego Al juego Creo que te lo pasas bien Eso sí Si vas a piñón Y le das un par de tardes Te lo pasas No te dificulta ninguna Y cuánto más o menos Pueda tener No sé 5 horas 5 horas Mucho tiempo le doy 5 horas de juego Pueda tener 5 o 6 horas de juego Siempre y cuando No te pases como a mí Que estoy cegato No estaba suficientemente atento Y no me da cuenta Del tema Del teléfono Que de verdad Hemos perdido mucho tiempo Con eso Y con esto Del residuo radiactivo Que yo que sé El escenario es tan oscuro Luego te dicen Una pista Que no es Pero bueno Revisita Los escenarios De la película Tiene Un ambiente Muy logrado En Lo que hay en la película En el internet De relleno Dentro del mundo De Blade Runner Del Cyberpunk Y Creo que merece la pena Jugarlo hoy en día También Vale Y la historia Pues tiene unos cuantos Cambios De guión Giros de guión Perdón Cambios de guión Giros de guión Que oye Pues apetece Seguir jugándolo Por el tema De saber Si hay replicante No hay replicante Que por lo visto Si hay replicante Pase lo que pase Pase que hay un replicante Con trabajo De funcionario O no Muy Todo muy hipodemista Con subvencionado O no Y si no hay subvencionado Nada A la guerra civil Pues Lo veo bien Lo veo bien Está jugando bastante chulo Grabamos el 1111 El 117